El 5 de enero de este mismo año, 2023, me propuse llegar a 10.000 seguidores en TikTok. De hecho, para que veáis que no miento, tengo una libretita donde me apunté, bueno, donde aquí, vamos, aquí hay magia. Pero bueno, es una libretita donde me apunté todos mis objetivos. Y bueno, para no agafarlos, os enseño, no sé si se verá, no sé si se enfocará, pero mira, 10.000 seguidores en TikTok y era mi objetivo 2023. Y en este vídeo te voy a contar cómo lo hice, cómo pasé de 2.000 seguidores a más de 82.000 en un mes. Sí, como lo oyes, de enero a 2 de marzo había conseguido 2.000 seguidores. Del 2 de marzo al 2 de abril había conseguido 80.000. Y en este vídeo te lo voy a explicar con pelos y señales, cómo lo hice, qué hice, no soy ningún experto antes de nada, antes de que me vengáis. No te voy a intentar vender un curso, simplemente te voy a explicar mi experiencia, cómo lo he hecho yo y espero que eso te sirva de inspiración, que veas algo que te pueda servir para tu cuenta. O simplemente que lo veas por curiosidad de cómo lo hice. Pero esto hay que remontarse hasta antes siquiera de tener 2.000 seguidores. Prácticamente 2 o 3 días antes tenía 800 seguidores. Yo sinceramente los 10k los veía lejísimos, decía, no voy a llegar en la vida. Pero todo fue porque dejé TikTok una semana. Estuve una semana sin subir vídeos. Y entonces hablé con mi amigo Eric, que de hecho es la persona que está detrás de los vídeos del canal de YouTube, es la persona que edita los vídeos. Yo con él pues teníamos la coña de venga va los 10k en TikTok. Él confiaba en mí y bueno, aún a día de hoy sigue confiando en mí y le agradezco mucho eso. Él me acuerdo que me dijo, ¿qué haces que no estás subiendo TikToks? Y yo en plan, ya tío, no sé qué y tal. Y dice, ya, pero quieres llegar a 10.000 antes de subir TikToks. Y hasta ese punto, si vas a mi cuenta de TikTok, lo verás y se ve claramente el cambio. Porque de hecho, a la que empecé un tipo de vídeos ya no cambié. Hasta ese punto me daba vergüenza, me daba pánico hablar a la cámara. O sea, lo que estoy haciendo ahora de chills en mi habitación como si nada, me daba mucho, pero que mucho miedo. Yo subía TikToks pues haciendo edits del gym, que si vídeos así de broma con el típico texto que te habla, jiji, jaja, pero vídeos que ahora los ves y dices, entiendo por qué te iba como te iba. Sí que había algunos vídeos que estaban bastante currados, pero tampoco aportaban nada al nuevo. Hasta ese día que Eric me dijo eso, le dije, vale, miré el primer día que podría subir vídeos. Dije, vale, el jueves voy a subir vídeos de verdad, en serio. Y eso es lo que hice, y saqué el vídeo que literalmente cambió mi cuenta. El mismo Eric de la historia lo estará poniendo aquí. Si eres feo es porque te apetece. Desde mi punto de vista, el 99,9% de la gente del mundo puede ser de un 8 para arriba. Y os explico el por qué. Que en este vídeo decía que si eres feo es porque te apetece. Porque era un tema que había estado hablando, literalmente, hacía dos días con mis compañeros de trabajo. Que había algunos que estaban de acuerdo y otros que no. Y pensé, a ver, es un tema, era un tema peliagudo, era un tema que sabía que generaría polémica. Pero pensé, si este vídeo sale bien, y yo estoy en el bando de decir que si eres feo es porque te apetece, porque te da la gana, porque no haces ni el huevo, esto podría generar lo que viene siendo un rumbo para mi cuenta. Y al final, ese vídeo lo petó. Fue el vídeo más visto. Yo tenía un vídeo que había tenido 200.000 visitas, pero era porque estaba haciendo el unboxing del móvil que tengo. Porque venía de backmarket, y bueno, lo típico, dije, ah, me estafaron en backmarket, que es verdad. Pero no era por mí, era porque el salseo. Y en ese momento, cuando ese vídeo petó, dije, este vídeo ha petado por lo que yo he dicho. Por lo que yo he opinado y por lo que yo he explicado. Y entonces pensé, ahora he dicho esto, se ha liado parda. Creo que me toca demostrarlo. Y a partir de ahí, yo lo único que he hecho, y hasta el día de hoy, y sigo haciendo, y aquí en el canal de YouTube también, aunque ahora estos primeros vídeos han sido más de historietas y tal, es explicar mi experiencia. Hablar de cosas que he vivido, que he tratado. Demostrar que la frase que me hizo viral tiene sentido. Y darle un sentido. Si eres seguidor de mi TikTok, seguramente ya sabrás que lo que digo era verdad. Que eres feo porque tienes malos hábitos. Y eres una mierda de persona porque tienes malos hábitos. Porque no te cuidas. Porque no gastas tiempo en ti, en invertir, en tus objetivos. Solo gastas tiempo en pasar de todo. En dopamina pura. Videojuegos, Netflix y más. Y al final, defendí lo que había dicho. Y de hecho, todo, todo mi canal, todo mi canal, y va a seguir toda la vida así, va a girar en torno a esa frase. De hecho, el primer vídeo de este canal es esa frase. Si vais a revisarlo, y ya de paso lo veis, dais like y toda la pesca, Ese vídeo se llama Si eres feo es porque te apetece. Porque yo cogí y le dije a Eric, tenemos que empezar con esto. Porque esto es todo lo que gira esto. La comunidad, el TikTok, YouTube, mi Instagram, todo. Todo gira alrededor de esta frase. Y así, poco a poco, fui ganando seguidores. La verdad, brutal. La primera semana, 2 de marzo, tenía 2.000 seguidores. El día 3 tenía 10.000. O sea, el día 3 de marzo tenía 10.000 seguidores. Que era lo que yo me había propuesto para final de año. Y yo, el día 27 de febrero, porque ya empecé a subir un poco bastante el 28 y tal, pero al final el bombazo no fue hasta el que te he comentado. El 27 de febrero estaba pensando si iba a llegar a 10.000 a final de año. Y después de 4 días, 4 míseros días, ya llegué. Al final, lo que, tampoco te voy a hacer el típico vídeo de 8 consejos revolucionarios que van a cambiar tu vida, tu cuenta, tu perfil, vas a subir miles de seguidores, ni nada. Simplemente este vídeo es para hablarte de que si tú quieres crear algo, antes de crear, te lo has de creer. Tú lo que no puedes hacer es, por ejemplo, crear una marca de ropa y no creer que tu marca de ropa es buena. No defender tu marca de ropa, no hacer todo por y para tu marca. Y mi marca es la frase. Si eres feo es porque te apetece. Es mi frase. Es mi marca. Es lo que defiendo. Y es lo que intento inculcar a todas las personas, tanto tú como cualquier persona que pueda entrar en este vídeo. Y en todos mis vídeos. Es que se den cuenta que si no han logrado lo que han querido lograr en su vida, es porque les da la gana. Y bueno, al final eso. Aproveché el tirón. Subí, 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 subí. Y aquí estamos a día de hoy. Ha pasado un mes desde ese día, prácticamente. Y la verdad, no me lo creo aún. Nos pasa aún con amigos que miramos perfiles de gente que tenemos pensado como que son conocidas y tienen menos seguidores. Que al final los seguidores no son nada. Pero el punto y lo que me ha hecho a mí crecer como persona muchísimo gracias a esto, es darme cuenta que si algo quieres y que si algo crees y lo defiendes y confías y te vuelves loco por defender ya sea tu nombre, tu marca de ropa, cualquier cosa. O sea, si trabajas, si te esfuerzas, si te desvives por ello, vas a conseguirlo. Y en cuestión, vamos, así, rapidísimo. Mi yo del 5 de enero, cuando escribió, es que me acuerdo perfectamente, cuando escribió 10.000 seguidores en esta libretita, pensaba, me estoy flipando, me estoy flipando. Que esto hace 3 meses. Y yo me acuerdo estar escribiendo y decir, nah, estoy loco, o sea, no, no voy a conseguirlo. Y date cuenta como te autolimitas a ti mismo y como gracias, es que te lo juro, desde aquí te lo digo, gracias a mi amigo Eric que me dijo, bro, sube vídeos, tío, que lo quieres, que lo vas a conseguir. Gracias a él estoy hoy aquí y de hecho gracias a él se está subiendo este vídeo de YouTube también. Y es eso chicos, no os voy a dar los tips mágicos para crecer, sino que simplemente tened una idea y defendedla hasta morir. Día tras día, tras día, tras día, tras día. Y al final, creedme que os dará resultados. Muchas gracias por tu tiempo y espero verte en los próximos vídeos.